El musical El musical Ya llegó Caradajean Eran Martínez un titán Martínez el titán De titanes en el ring Martínez el titán De titanes en el ring Don Martínez Es un galán Que a la violita tiene mal Lo quiere enamorar Y no lo puede conquistar Lo quiere enamorar Y no lo puede conquistar Ahora tiene un secretario Que se llama Joe Galera Usa siempre un gran bastón Y vigila a los de afuera Porque Martínez ya es Que le hoy figura Con Joe Galera Y con la viuda Siempre será Martí Glorioso para mí Más genial Más genial de campeón mundial Ahora tiene un secretario Que se llama Joe Galera Usa siempre un gran bastón Y vigila a los de afuera Que Martínez ya es Que le hoy figura Con Joe Galera Y con la viuda Siempre será Martínez Siempre será Martínez Glorioso para mí El más genial de campeón mundial Llegó Caradajean Pero Martínez es un titán Martínez el titán De titanes en el ring Martínez el titán De titanes en el ring De titanes en el ring